¡Buenos días, tripulación! ¡Que Dios los bendiga! ¡Yo soy el pirata Malbachica! ¡Ya estamos listos en Sedefren niños on time! ¡Para navegar en una nueva aventura! ¿Ustedes estáis listos? ¡Allá es tan rápido como un delfín! ¡Por todos los manineros de en casa! ¡Los pequeños y los grandes! ¡Que este barco va a zarpar! ¡Sí! ¡Que increíble todos los tiempos que estamos viviendo! ¡Sabemos que Dios está haciendo algo súper poderoso! ¡Y en este día vamos a prepararnos para dar nuestra mejor alabanza a quien se la merece! ¡El Rey de Reyes y el Señor de señores! ¡Vamos! ¡Donde tú estás! ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie a tu familia! ¡Y vamos a dar el mejor de los aplausos para descubrir la canción que hoy vamos a danzar! ¿Listos? ¡Prepárense en todos! ¡Abran sus brazos y a la cuenta de tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Aplaude con fuerza! ¡Aplausos! 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 En el mar la vida es más sabrosa En el mar a mí me gusta estar Capitán, capitán Ya es tiempo de zarpar y navegar De sentir la brisa del mar ¿Dónde está este capitán? Oh, pancha, pancha, mi pancha Ya llegué, ya llegué ¡Todo listo! ¡Tengo todo listo para esta nueva aventura! ¡Estamos los que somos y todos los que estamos! ¡Barba Chico! ¡Barba Chico! ¡Pero nos falta el único! ¡El siempre divertido! ¡El Capitán Barba Alegre! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es cierto, es cierto! ¿Dónde está el Capitán? ¡Barba Alegre! ¡Barba Alegre! ¿Pero qué estamos haciendo, Pancha? Mejor voy a llamarlo por WhatsApp. ¡Qué buena idea, Barba Chica! ¡Espero que esta vez sí funcione el Wi-Fi! ¡Ah, ah! ¡Oh, tienes razón, mi perro, escucho, amigo! ¡Vamos a ver a quién lo tengo! ¡Vamos a ver! ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Está sonando, está sonando! ¡Ah, pero, pero, ¿qué no contestan cuando se los llama, ah? ¡Ah, ya contestó! ¡Aló! ¡Aló, mi Capitán Barba Alegre! ¡Oiga, ¿dónde está? ¡Ah, ya estamos listos para azarpar! ¡Capitán Temporal por este día! ¡Además me dijo que debemos tener mucho cuidado porque hay polizones en el puerto! ¡Bueno! ¡Vamos a navegar! ¡Recojan acta! ¡Es en velas! ¡Y vamos mal adentro! ¡Eh! ¡Listo, Capitán! ¡Ya estamos los que somos! ¡Y somos los que estamos! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Eh! ¡Creo que tenemos un polizón en el barco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya seguí! ¡Ya seguí! ¡Ya casi no los alcanzo! ¡Ah! ¡Por las barbas de misión Neptuno! ¿Pero qué eres tú? ¿Y por qué estás en nuestro arco? ¡Polizón! ¡Polizón! ¡Los invaden! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡No soy un polizón! ¡No soy un polizón! ¡Me llamo Lemu! ¡Y vine en Son de Paz! ¡No era mi intención asustarlos! ¡Solo quiero que me ayuden a descubrir que la Tierra es plana! ¡Y no redonda! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pero qué barbaridad! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pero qué! ¡Pero qué te dijo eso, hijo! ¡Eso es un error! ¡La Tierra es redonda como una pelota! ¡Así la creó Dios! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡A mí me contaron la historia de la creación cuando era una bebé! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mmm! ¡No les creo! ¡A mí me contó una serpiente! ¡Muy extraña, por cierto! ¡Que la Tierra es plana! ¡Y que nadie! ¡Nadie! ¡Puede crear cosas! ¡Ah! ¡Lemu! 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 ¡Déjame decirte que esa serpiente te ha engañado! ¡Pero no te preocupes! ¡Estás en el lugar correcto para conocer la verdad! ¡Y recuerda que la verdad te hará libre! ¡Sí! ¡Barbachica! ¡Vamos a contarle la historia de la creación que está en el gran libro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Ahora presten mucha atención! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! En el principio, la Tierra estaba vacía y oscura, pero el Espíritu Santo estaba sobre ella. El primer día, Dios hizo la luz y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche, y vio Dios que era bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! El segundo día, separó las aguas de arriba de las de abajo, llamó a ese espacio, cielo, y vio Dios que era bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! El tercer día, formó la Tierra, las plantas, el césped, y toda clase de árbol, y vio Dios que era bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, el cuarto día, creó las luces del cielo, el sol para el día, la luna y las estrellas para la noche, y vio Dios que era bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! Y el quinto día, creó a los peces para el mar, y aves para los cielos, y vio Dios que era bueno. El sexto día, creó toda clase de animales terrestres sobre la Tierra firme. Y con sus manos, creó lo más importante, al hombre y a la mujer, y a su imagen, para cuidar toda la Tierra. El séptimo día, Dios vio que todo era hermoso, los bendijo, les dio instrucciones, y descansó. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lemu, tú eres una creación de Dios, y todo lo que nos rodea es fruto de su gran amor por nosotros! ¡Ahora ya lo entiendo, y me siento libre! ¡Sí! ¡Qué hermoso saber que soy creado por las mismas manos de Dios! ¡Así se habla, tripulación! ¡Así se habla! ¡Lemu, ya no eres un polizón! Ahora formas parte de esta familia, y te invito a escuchar a la Mapache Prudente, decirnos el versículo de la semana. ¡Buenos días, Mapache Prudente! ¡Amoe! ¡Versículo de la semana! ¡Qué gusto volvernos a ver en mi rincón favorito! Escuchemos el versículo de esta semana. Hebreos 11.3 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Tan grande es el amor de Dios, que creó todo lo que vemos, para que lo cuidemos y disfrutemos. ¡Chao, niños! La creación de Dios es increíble, y eso sí, todos debemos cuidarla, porque es una señal de su amor por nosotros. Ahora estamos preparados para nuestras conexiones. En la descripción de este video vas a encontrar el link para poder ingresar a nuestras reuniones de Zoom, y poder profundizar lo que hoy Dios ha hablado a tu vida. ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¡Conéctate ahora! ¡Nos vemos más adelante! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video